Música Miles de apellidos Una sola familia Colombia Música Mucha fuerza y gracias por todo lo que están haciendo por nosotros Yo a todos los soldados del ejército colombiano pues Los exhorto a que sigan adelante y a que sigan luchando Y pues que nos sigan apoyando Para nosotros es muy importante sentir ese apoyo Y no sentirnos pues tan solos Nosotros la agradecemos, la valoramos Y la hemos vivido porque nos ha dado la facilidad para que en las vías haya una asistencia militar Los buenos somos más soldados de Colombia Estamos con ustedes en oración y en lo que necesiten Ahí estamos para apoyarnos Agradecido con ustedes por el apoyo Y a brindarnos de que pasen los alimentos Es una bendición para nosotros Estamos acá para agradecerle a nuestro ejército nacional Que por ellos pudimos abastecer las estandas de servicio de ley de cafetero Nos acompañaron en Norte del Valle también en un corredor de abastecimiento Nuestros carros se sintieron protegidos Los conductores estuvieron tranquilos Y pudimos llegar a todos los lugares Donde debíamos de llegar para poder abastecer A la comunidad que estaba pasándola bastante mal en estos momentos Infinitas gracias de parte de Dinoboy Y bueno, de toda nuestra región Muchas gracias de ejército nacional Surabazos con todo ese trabajo arduo Del pequeño, del informal, del formal Que aporta la gran central de Abazo Con la ayuda y la asistencia militar Cómo no decir y reconocerles a ellos tan significativo El trabajo social que se hace El acompañamiento por la seguridad Y realmente el apoyo y discutir de esa asistencia militar Gracias a todos los militares Gracias a todos los argentinos Gracias a todos los soldados Porque realmente tenemos el respaldo de ellos La central de Abazo está con ustedes Y agradecerles inmensamente Que sigan así, que así va muy bien Gracias a ellos hemos podido trabajar El ejército es importante Porque representa la institucionalidad del país Entonces donde está la presencia del ejército Hacemos Estado, hacemos país, hacemos Colombia El Guaviare sea ejemplo para Colombia No solo por el comportamiento de la población civil Y de sus habitantes Sino por el comportamiento que han tenido las autoridades Y los entes militares para con todos nosotros El acompañamiento del ejército ha sido vital Para la seguridad de la población Para la seguridad de todos los manifestantes Y ha sido importante para que se mantenga ese orden Ese orden y esa paz en la ciudad Los agradecimientos al ejército nacional Por salvar vidas Por apoyar la recuperación social Por la asistencia militar Dándonos esa tranquilidad a lo largo y ancho De nuestro territorio colombiano Que el día viernes 14 es nuestro mercado campesino Un mercado campesino solidario Que vamos a realizar en nombre de los campesinos Que quieren traer lo mejor a Florencia Varias organizaciones le apuestan a esto La UAEOS, Ejército Nacional, Policía Nacional La ADR, la Universidad de la Amazonía La Alcaldía de Florencia Y nuestra Gobernación del Caquetá Bueno, a mí me da mucha tranquilidad Cuando transito por esta vía Porque lo he hecho seguido Ver en algunos tramos la presencia del ejército nacional Porque me da un parte de tranquilidad Sobre todo porque a veces hay grupos delincuenciales Que le generan a uno algo de inquietud Pero los muchachos que se sacrifican por nuestra patria Nos hacen sentir tranquilos y contentos Fue desde muy temprano Prácticamente estamos con nuestros soldados Nuestros vehículos desde las 12 de la noche Apoyando a Fabián Desde el momento en que están allá en su cultivo Inclusive movilizamos una iluminaria Para poderle dar una mejor visibilidad Donde nuestros soldados apoyaron allá Sacar la piña, echarla en las canastas Canastearlas prácticamente hasta los vehículos Con algunos impases como todo Pero gracias a Dios pudimos cumplir la misión Y estamos aquí apoyando a nuestros campesinos Decirles a ustedes que somos un ejército seguro Que pueden confiar en nosotros Que siempre donde haya una necesidad Siempre va a haber un soldado apoyándolos Muy agradecido con el ejército Por la colaboración que me ha brindado en estos últimos meses En la entrega de alimentos para la comunidad Este fin de semana entregamos más de 15 toneladas de alimentos Y seguimos trabajando para establecer servicios esenciales En todo el desarrollo de la comunidad Le estamos muy agradecidos Al ejército nacional en especial Entonces muchísimas gracias Y muy agradecidas de parte de nuestros adultos mayores Y comunidad de hermanitas Al ejército nacional Ejército nacional Patria Honor Lealtad